Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera poder vivir sin aire Me encantaría quererte un poco menos Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero No estoy hablando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera perder mi aflicción Como quisiera poder vivir sin aire Me encantaría volar tu corazón Como pudiera Antes nadar sin agua Como pudiera Un ave volar sin alas Como pudiera Como pudiera La flora crecer sin tierra Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Tu amor se terminó Nunca olvidaste el pasado Sé que cometí un error Pensé que estaba perdonado En su Señor Jesús Señor En su Señor En su Señor En su Señor Dejé mis amigos Mi forma de ser Y ser imposible por volverte a ver Aprende a llorar, aprende a rezar Hoy le pido a Dios que no puedas dejar Yo quisiera detenerte porque tú te vas a marchar Hoy tu amor se terminó Nunca olvidaste pasar Sé que cometí miedo Pensé que estaba perdonado ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo fallar? Deje mis amigos Mi forma de estés, estés, estés Y ser imposible por volverte a ver Aprende a llorar, aprende a rezar Fólico, 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 fólic Y yo contigo bailando No sé qué me está pasando Que me estoy enamorando Te hablo cerquita al oído Te digo que pienso en ti Que cada vez que te miro Me enamoro más de ti Estás tan hermosa Todo es un mil cosas Quería, quería, quería Quería sacarme esto dentro de mi corazón Son, son, son Se te nota en la mirada Lo que sientes por mí Y aunque tú no digas nada Me enamoro más de ti Me enamoro más, lo más, lo más de ti Te hablo cerquita al oído Te digo que pienso en ti Suen, 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 suen Y cada vez que te miro